Buen día, estimados alumnos. Bienvenidos al curso de Ergonomía en el trabajo remoto. Quien les habla, el ingeniero Luis Sánchez. Voy a estar gustoso de poder acompañarlos en este curso. Muy, pero muy interesante y muy oportuno también en vista del contexto actual que vivimos de esta pandemia y lo urgente también que es hoy por hoy desarrollar el trabajo remoto bajo condiciones seguras. Muy bien, vamos a dar inicio a este curso. En primer lugar, presentándome. Mi nombre es Luis Sánchez, soy ingeniero ambiental de profesión. Cuento con poco más de 10 años de experiencia ya desarrollados en la rama de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, principalmente en empresas del sector industrial y también desarrollándome como docente especializado de la rama de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en institutos de educación técnica superior. Voy a estar con ustedes en este curso muy interesante, al cual desde ya los invito a beneficiarse de lo que van a ser estos objetivos principales. Son cuatro. En primer lugar, lo que busca este curso de Ergonomía en el trabajo remoto es mejorar las condiciones en el trabajo remoto en empresas. Sabemos que la pandemia ha generado exigencias nuevas con respecto al trabajo remoto y a las modalidades de trabajo que desde luego ameritan considerar también las medidas de seguridad para poder desarrollarlas de forma segura. En el segundo punto, también vamos a identificar factores de riesgo disergonómico presentes en nuestros domicilios, quienes para muchos hoy por hoy vienen a ser nuestros lugares para desarrollar las labores remotas. En tercer punto, veremos cómo contar con conocimiento con respecto a las ventajas que conlleva utilizar criterios ergonómicos y aplicarlos a nuestro trabajo remoto. Y finalmente, queremos sensibilizarnos, tanto trabajadores como alumnado en general, con la importancia que conlleva aplicar criterios de ergonomía en nuestras labores remotas. Muy bien, partamos primero en cuanto a definir qué es la ergonomía. La ergonomía, de acuerdo con la resolución ministerial 375-2008-TR, normativa legal vigente por respecto al tema ergonómico, nos dice que también es llamada la ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre tres cosas, trabajador, máquina y ambiente de trabajo. Con el fin de adecuar, noten los puestos, ambiente y la organización del trabajo, de las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Con el fin de minimizar el estrés, la fatiga y eso al mismo tiempo logra incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Como notamos, la ergonomía busca la interacción entre tres elementos, trabajador, máquina y ambiente de trabajo. De tal forma que se logra el confort, principalmente del trabajador. De hecho, notamos que la ergonomía consta en adaptar los puestos, ambiente y organización de trabajo al trabajador. No que el trabajador se adapte a estos, sino al revés, que el equipo, las máquinas, herramientas y el ambiente de trabajo se adapte finalmente al trabajador. Eso es, en resumen, la ergonomía. La ergonomía finalmente englobará aspectos importantes. Desde condiciones físicas como la iluminación, el ruido, hasta también condiciones ergonómicas como, por ejemplo, la postura, la postura de trabajo. Y hasta, podríamos por ahí también mencionar aspectos de índole psicosocial también. Esto, entonces, es la definición normativa que nos da con respecto a la ergonomía. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Bueno, hasta aquí estamos considerando la ergonomía como un sistema, un sistema equilibrado. Este equilibrio debe darse, como hemos mencionado, en estos tres aspectos importantes. El trabajador, en primer lugar, el hombre, que viene a ser el trabajador. Dos, la máquina, el equipo de trabajo. Y tres, el ambiente. Cuando estos tres elementos se dan de forma equilibrada, hablamos finalmente de una ergonomía basada en el sistema. Esto es lo que queremos lograr. Lo que finalmente deseamos es que el trabajador se sienta cómodo, se sienta tranquilo en su ambiente de trabajo y pueda desarrollar su labor de forma segura. Este es el objetivo principal que tiene la ergonomía. Ahora bien, va a ser importante también definir qué cosa es el trabajo remoto, que es justamente el tema de hoy. Ergonomía en el trabajo remoto. De acuerdo con el Decreto Supremo 010 del 2020 TR, este trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio, noten, o en un lugar de aislamiento domiciliar, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos, telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física, mire, del trabajador en el centro de labores. Muy bien, el trabajo remoto es una modalidad de trabajo que básicamente ha surgido en la pandemia. Surgió como una alternativa, dado que muchos trabajadores no podían ejercer su labor de forma presencial, dada la suspensión de actividades al inicio de la pandemia, este trabajo remoto se presentó como una buena alternativa, así como también lo es el teletrabajo, pero con diferentes marcos normativos, como vemos, el trabajo remoto va a ejecutarse netamente en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario del trabajador remoto. Finalmente, este trabajo remoto también tiene una duración limitada. De acuerdo a las normativas del gobierno, el gobierno va prorrogando cada cierto tiempo la duración de este trabajo remoto. Así que se trata, pues, de una situación, una forma de trabajar nueva que ha surgido en la pandemia y que conlleva que el trabajador desarrolle la función que antes hacía en la empresa o en la oficina, ahora desde su domicilio. Es una situación excepcional, lo que ha originado, pues, la aparición también de muchos riesgos, de ellos los peligros disergonómicos que son materia de estudio de este curso. Justamente, estamos considerando aquí que debido a esta situación excepcional, la pandemia, hizo aparecer una modalidad nueva de trabajo, el trabajo remoto, y eso generó lo que vemos en la mano izquierda, posturas inadecuadas de trabajo. Debido a que en casa no teníamos las condiciones de trabajo oportunas para hacer labores de oficina, ¿no? Muchos quienes trabajábamos en una oficina, en una sede administrativa, finalmente nos tocó esta pandemia de un momento a otro y tuvimos que adaptar nuestro domicilio, nuestra vivienda, para poder desarrollar estas labores remotas. En ese interín, en ese transcurso, en ese trayecto, nos hemos topado con diferentes condiciones que realmente han sido para nosotros nuevas y ha generado peligros finalmente. Peligros, por ejemplo, de índole ergonómica, como vemos en la imagen. Posturas prolongadas, posturas inadecuadas, dado que en casa no teníamos condiciones de trabajo como las teníamos antes en la empresa, a nivel presencial. Muy bien, ¿qué hay que hacer entonces en la ergonomía, en el trabajo remoto? Lo que vemos en la mano derecha. Vamos a tener que implementar ciertas pautas, ciertas recomendaciones, ciertas medidas, sobre todo con respecto a la higiene postural. Dado que el riesgo disergonómico está presente en nuestro domicilio, muchos no tenemos quizá en casa una silla ergonómica o las condiciones de ergonomía necesarias para poder desarrollar esta labor remota. Así que surge la necesidad de implementar recomendaciones y medidas para poder mantener condiciones de confort y condiciones ergonómicas también en el trabajo remoto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Vamos a considerar aquí justamente algunos ejemplos al respecto. Tenemos, por ejemplo, estos requerimientos técnicos para poder aplicar labores remotas de forma segura desde nuestro domicilio. En primer lugar, la silla es importantísima. Utiliza una silla que te permita, en primer lugar, apoyar la espalda totalmente, sentarte de forma cómoda, de forma ideal. Esta silla, para que cumpla con criterios ergonómicos, debe tener un ajuste en cuanto a la inclinación, en cuanto a la altura y un apoyo lumbar que sea graduable. Esos criterios hacen ver que esta silla es una silla óptima, ideal para un trabajo remoto. Como un segundo aspecto, hay que también considerar la utilización de elementos debajo de los pies, los llamados reposapies. Si fuera necesario, contar entonces con estos apoyapies, de tal forma que esto no perturbe o dañe el ángulo de 90 grados que debe mantenerse entre los múltiplos y lo que es el tórax. Esta pequeña herramienta, este pequeño equipo, elemento que vamos a usar, permitirá un confort al momento de apoyar nuestros pies. Ese es el objetivo que cumple este apoyapies, que sería importante implementarlo también en nuestras labores remotas. ¿Qué más tenemos? Sigamos viendo algunas pautas para lo que es el desarrollo de nuestras labores remotas. Ergonomía en el trabajo remoto es el tema que estamos desarrollando. El tercer aspecto, y esto tiene que ver mucho con la posición frente a la pantalla, frente al monitor. Nos dice, el monitor debe estar ubicado de tal forma que el borde superior, la parte superior de la pantalla, deba quedar al mismo nivel o ligeramente por debajo de los ojos. En lo posible, la raya de la altura del monitor debe dar exactamente una raya horizontal directamente hacia nuestros ojos, para decir que el monitor está correctamente colocado. ¿Correcto? De tal forma que se mantenga el equilibrio entre lo que es la postura de nuestro cuello. Si esto no ocurre, si el monitor está muy abajo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que forzar nuestro cuello hacia abajo, o si está muy arriba, forzaremos demasiado el cuello hacia arriba. Eso generará malestar y disconfort a nivel de lo que es el cuello. Así que la recomendación es que la altura máxima del monitor esté ubicada al nivel de los ojos. Más o menos la distancia que se debe respetar entre el monitor y nuestros ojos es de 50 centímetros, para evitar una vez más las posturas forzadas de cuello. Una regla muy simple es que tú estires más o menos tu brazo y debería de chocar tus dedos de la mano más cercana, en este caso la mano derecha en el ejemplo que les estoy colocando, los dedos debería de chocar inmediatamente con el monitor. Esa es una distancia más o menos aproximada de 50 centímetros, que es la que debemos mantener con respecto al monitor o a la pantalla. Esto permitirá una vez más equilibrio a nivel postural. Número cuatro, hay que ubicar la pantalla en un lugar donde se evite el deslumbramiento o los reflejos, como también podemos observar la imagen. En la imagen notamos todo lo contrario. Una mala colocación justamente del equipo computador puede generar que la luz directamente nos dé a los ojos y eso definitivamente no va a permitir desarrollar nuestra labor de forma segura. Eso por el contrario va a generar disconfort, inconformidad en el trabajador y afectará el órgano de la vista. Así que es importante ubicarnos en una zona donde no afecten los reflejos el deslumbramiento. El nivel de iluminación debe ser óptimo, también de acuerdo a la misma normativa mencionada. También nos dice que hay que regular el brillo y el tamaño de la letra para evitar fatiga visual y mental. Es importante este tema del brillo, ya que si no usamos, por ejemplo, lentes, podría esto también afectar el órgano de la vista. Y finalmente el tamaño de la letra. Una letra muy pequeña va a forzar demasiado nuestra vista y va a generar, como dice ahí, fatiga visual o mental. Queremos justamente considerar estas medidas para desarrollar una labor remota de forma segura. En el punto 5 tenemos, el uso de la computadora de manera continua por varias horas puede generar una sobrecarga postural, incomodidad o molestias físicas. Se recomienda, por lo tanto, pausas activas. Pausas activas entre unos 5 a 20 minutos por cada 50 minutos de trabajo. Es importante considerar estas pausas activas cada 50 minutos. De tal forma que en esa pausa activa podemos realizar estiramientos, poder estirar extremidades superiores e inferiores. Así relajamos los músculos, bajamos un poquito la carga también muscular y eso finalmente genera, una vez más, un confort en el trabajador, que es lo que estamos buscando, la ergonomía en el trabajo remoto. Y como sexto punto, otra recomendación, los estiramientos que justamente mencionamos como parte de las pausas activas. Estiramientos que deben de incluir movimientos en lo que es el cuello, zona dorsal, zona lumbar también, además de lo que son hombros, brazos, muñecas, fundamental para quienes hacemos labores en el computador, y lo que son también antebrazos, también las piernas. Estos ejercicios de relajación lo que van a hacer es disminuir el estrés, aliviar la tensión. Al mismo tiempo, estas pausas activas son muy beneficiosas, pues previenen lesiones musculares, alivia el dolor y prepara el cuerpo para trabajos estáticos. Podemos notar entonces las diferentes ventajas que hay y que conlleva el poder desarrollar pausas activas en nuestro trabajo remoto. Fundamental, como parte de la ergonomía en el trabajo remoto. Finalmente, también tenemos que tomar en cuenta que para poder desarrollar labores remotas de forma oportuna, de forma segura, es importante la tranquilidad. Un ambiente calmado, un ambiente tranquilo, un ambiente en donde no haya elementos distractores, no haya ruidos molestos, no haya por ahí la afectación de paso de vehículos, carros, etcétera, que puedan finalmente generar ruido y que nos puedan distraer. Es importante también conversar con la familia para que finalmente puedan ellos respetar justamente las horas de trabajo dentro de lo posible y evitar generar estas incomodidades o distracciones. Importante, una vez más, que el área que definamos en nuestra casa, dado que se trata de labores remotas, se va a efectuar este trabajo desde nuestra casa, debe de contar con un espacio tal cual permita la instalación tanto de una mesa de trabajo como también de una silla. Una vez más, si está dentro de las posibilidades, obtener una silla ergonómica sería lo mejor. Estas sillas cuentan con todas las facilidades para poder desarrollar labores remotas de manera segura, de manera confortable para el trabajador y evitar lesiones a largo plazo. Estos son requisitos fundamentales que debemos de considerar al momento de elegir los ambientes dentro de nuestra casa que nos permitirán desarrollar las labores remotas. Finalmente, tomemos en cuenta estas recomendaciones que vemos acá, nos brindan autoridades importantes en el tema de seguridad. Ahí tenemos Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que dentro de los tips de ergonomía se nos da justamente y se nos recuerda una vez más el tema postural. Dado que nuestras labores remotas implicarán gran cantidad de horas frente al computador, sentados en una silla, implicará tomar en cuenta estas recomendaciones que hemos conversado hoy día. También, dentro de otros consejos importantes, cuida mucho el tema del horario, hazte una rutina importante, elige un ambiente, como hemos mencionado, calmado, tranquilo, mantén también tus protocolos de bioseguridad con todo lo que es desinfección de tus equipos de trabajo, desarrolla un plan de trabajo organizado para poder aliviar el estrés y, una vez más, importantísimo, el incluir las pausas activas dentro de lo que es tu labor remota. Una vez más, recordar la forma correcta en la cual sentarnos, la distancia de 50 centímetros frente al monitor, la altura de nuestros ojos con respecto al nivel máximo del monitor y también la posición correcta de la espalda, es una posición recta, como vemos en la imagen, y lo que tiene que ver también con la postura de los pies, contando con un equipo para apoyo de ellos mismos. El uso adecuado del mouse y del teclado y los ejercicios de relajación necesarios también en lo que es la muñeca para evitar enfermedades ocupacionales como el síndrome del túnel carpiano. Muy bien, otras recomendaciones más, una vez más, dentro de lo que es el trabajo remoto, también tener en cuenta el tema de la iluminación fundamental, evitar deslumbramientos, evitar reflejos, siempre un nivel óptimo de iluminación, no muy poca iluminación para no forzar la vista, ni demasiada iluminación que pueda generar deslumbramientos, ¿correcto? Y tener en cuenta también, una vez más, los ejercicios, las pausas, fundamental cada 50 minutos para poder realizar este alivio de tensión, este alivio de estrés que tanto requiere nuestro cuerpo, ya que pasamos horas frente al computador sentados y eso genera desde luego dolores, incomodidad, pero tomando en cuenta las recomendaciones que hoy te hemos brindado, vas a evitarte justamente estos problemas a nivel de la ergonomía en el trabajo remoto. Muy bien, hasta aquí entonces estamos culminando este primer curso, este curso importante con respecto a lo que es la ergonomía en el trabajo remoto y esperamos reencontrarnos más adelante en otros cursos similares. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!